Yo conocí un caballo que se alimentaba de jardines, todos estábamos muy contentos con esa costumbre del caballo y el caballo también. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a un nuevo viaje en la máquina del tiempo de venezolanos en la historia. Les saluda Víctor Monserrat. Hoy vamos a conversar acerca de un baluarte de la cultura venezolana. Me atrevo a decir que es conocido por cada uno de nuestros compatriotas. Su aporte a las letras venezolanas es, sin duda, referente importantísimo dentro y fuera del país. Sin más preámbulos, demos la bienvenida al ilustre Aquiles Nazoa. Aquiles Nazoa nació en Caracas el 17 de mayo de 1920. Escritor, periodista, poeta y humorista, cuya obra proyecta los valores de la cultura popular venezolana. Nació en la barrera caraqueña de El Guarataro, ubicada en la parroca San Juan, en el seno de una familia de escasos recursos económicos. Fueron sus padres Rafael Nazoa, jardinero, y Micaela González. A los 12 años se empieza a trabajar para ayudar a su familia, completando su formación a través del estudio autodidacta. Entre 1932 y 1934 se desempeñó en múltiples oficios tales como aprendiz de carpintería, telefonista y botones del Hotel Majestic de Caracas y empleado de una bodega. Hasta que entró a trabajar en el diario caraqueño El Universal hacia el año de 1935, donde trabaja como empaquetador. Luego pasa al archivo de Eclises y finalmente aprende tipografía y corrección de prueba. Por este tiempo aprendió a leer el francés y el inglés, lo que le permitió en 1938 obtener un puesto como guía turística en el Museo de Bellas Artes. Durante este periodo fue enviado como corresponsal de El Universal a Puerto Cabello, donde colabora en el diario El Verbo Democrático. Un artículo suyo en el que critica la indolencia de las autoridades locales en la erradicación de la malaria, le acarrea una demanda del Consejo Municipal de Puerto Cabello y su posterior encarcelamiento en 1940. Luego de ser liberado regresa a Caracas, donde ingresa a trabajar en la emisora Radio Tropical y mantiene en el Universal una columna titulada por la misma calle. Durante este tiempo es incorporado al diario Últimas Noticias, comenzando a publicar sus poemas humorísticos en la sección A Punta de Lanza, firmada con el seudónimo Lanciere. También en este periodo se incorpora el semanario satírico El Morrocoy Azul, donde desarrolla sus dotes como humorista, publicando con el seudónimo Jacinto Benavente. Sus poemas Teatro para leer. A partir de agosto de 1943 empieza a colaborar en el diario El Nacional. En 1945 aparece en Caracas su libro El transeúnte sonreído. Durante estos años colabora igualmente en las revistas Élite y Fantoches, la segunda de las cuales dirige por cierto tiempo. En 1948 obtiene el Premio Nacional de Periodismo en la especialidad de escritores humorísticos y costumbristas. Dos años después aparece en sus libros El Ruiseñor de Catuche y Marcos Manaure, idea para una película venezolana con prólogo de Juan Giscala. En 1953, El Morrocoy Azul pasa al control del gobierno, lo que ocasiona que Aquiles Nazoa y otros periodistas colaboren con la revista humorística El Tocador de la Señora. Sin embargo, al hacerse más difícil la situación política, Nazoa decide marcharse al exilio entre 1955 y 1958. De regreso a Caracas, colabora en la revista Dominguito, fundada en febrero de 1958 por Gabriel Bracho Montiel y en marzo de 1959 crea junto a su hermano Aníbal la publicación humorística Una Señora en Apuros, de la que sin embargo no llegaron a salir sin unos pocos nombres. Una situación similar aconteció con El Fósforo, aparecido en noviembre de 1960, en el cual su nombre encabeza la lista de los editores. En definitiva, tanto esta última revista como Dominguito fueron clausuradas por las autoridades gubernamentales a fines de 1960. Ese mismo año aparece en Caracas su libro de poemas Caballo de Manteca, y a partir de ese momento sus obras dentro del género poético, ediciones, reediciones, antologías, se hacen más abundantes y son recogidas en la compilación Humor y Amor de Aquiles Nazoa, publicada en 1970. Además de sus obras relacionadas con la poesía, Nazoa produjo trabajos en prosa que incluyen especialmente su ensayo de 1961, Cuba, de Martía Fidel Castro, Caracas, física y espiritual, que ganó ese mismo año el Premio Municipal de Literatura del Distrito Federal y trabajos de crítica de arte, Mirar un cuadro, Humorismo Gráfico de Venezuela, así como numerosas conferencias de divulgación cultural. También en 1966 publicó una compilación titulada Los Humoristas de Caracas. Durante la década de los 70, además de preparar libros como La vida privada de las muñecas de Trapp, Raúl Santana con un polo en el bolsillo y Leóncio Martínez, genial e ingenioso, este último publicado después de su muerte, dicta charlas y conferencias, mantiene un programa de televisión titulado Las Cosas Más Sencillas y proyecta la formación de un grupo actoral que pusiera en práctica el teatro para leer. Aquiles Nazoa lamentablemente muere en un accidente de tránsito en la autopista Caracas-Valencia el 24 de abril de 1976. En su memoria se creó por proposición de Pedro León Zapata la Cátedra Libre de Humorismo Aquiles Nazoa, inaugurada el 11 de marzo de 1980. Por su tenacidad, su versatilidad con el lápiz y su enorme aporte al periodismo nacional, Aquiles Nazoa se merece un sitial de honor en Venezolanos en la Historia. Les habló Víctor Monserrada